Música Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal Las leyes están hechas a favor del patrón Bueno, como decía, es un paro histórico, estamos reclamando por lo que venimos reclamando hace años Que es el cumplimiento efectivo de las leyes laborales Y incluido el convenio colectivo de trabajo en su artículo 58 Que es el que fija la escala salarial para los trabajadores de prensa Que los medios se niegan a cumplir, sistemáticamente se niegan a cumplir Y se niegan a cumplir otros aspectos del convenio colectivo Y en todos los medios de Mendoza falta mucho por hacer La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón Que no, que no, paloma, no En Multimedio 1, en estos últimos días, han habido cuatro despidos Antes de ayer, un despido en el diario El Sol de una compañera Y hace un par de meses en el diario Los Andes Esto se suma a varios despidos anteriores Criminalización de la protesta con imputación de varios compañeros Pedido de desafuero para compañeros delegados del diario 1 Un avance muy fuerte de los empresarios en pos de que dejemos de reclamar nuestros derechos Que así que no trabajo yo Que no, que no, palomita, que no Que así que no trabajo yo Se llevan los derechos de los trabajadores a participar sindicalmente con prisiones como esta Echando gente Y por ayer echando a la compañera embarazada para leccionar, para que nadie se le ocurriera Salir a acompañar esta movilización histórica de los trabajadores Este día histórico de paro que no se repite desde el año 75, compañeros Y también fue una demanda por el convenio colectivo 1775 El deber de trabajo dicen que tengo yo De mis deberes hablan, paloma De mis derechos, no Pero nos uniremos Contra la explotación La fuerza de los hombres, paloma Siempre será la unión Que no, que no Que esto es una cosa que nos atañe a todos los mendocinos Nosotros además no solo peleamos por nuestro derecho Sino por la libertad de expresión La libertad de sindicales Y la libertad de informar correctamente a las personas Que no, que no, palomita Que no, que no, palomita Que no, que sí que no trabajo yo Gracias por ver el video